Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Luzcarime Loaiza de la Fundación Látidos de Amor. Nosotros somos los encargados de la perrita Miel, violada aquí en el municipio de Cali, Maldariem, y Katy, que también fue macheteada acá el mes pasado. Ambas se encuentran bajo la custodia de nuestra fundación, están en tratamiento veterinario. Estamos realizando una donatón y una rifa para recolectar fondos para el tratamiento de miel, para el tratamiento de Katy y la reconstrucción de nuestro albergue, que fue afectado por la ola invernal. Un vendaval tumbó la casa de nuestros perritos. En nuestra fundación tenemos en este momento 27 perritos y 9 gatos que necesitan de su apoyo. Pueden realizar sus donaciones en físico en la ciudad de Cali si gustan. Pueden hacerlo en Tuluá, en la Veterinaria Casa de los Concentrados, o directamente se puede comunicar con nosotros al 315-711-5268. Les agradezco mucho por apoyarnos en esta donatón. A nosotros la Fundación Látidos de Amor, que tanto le estamos necesitando. Muy amables.